¿Qué le pasó a Jerry? No, ese no. Ese no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace? Quiere inyectarse a sí mismo. No sabemos con cuál puede funcionar. Ni siquiera sabemos si va a funcionar. Si usa alguno de los que tomó del cajón de la izquierda, aún así está muerto. ¿Qué está haciendo? Díganle a mi familia que la amo. ¡Diganle! ¡Dip! ¿Cuánto tendrá que esperar? Antes de infectarse, no mucho, pero... esa no es la pregunta que en realidad nos interesa. Gracias por ver el video.